¡Qué curiosa exhibición! ¡Pero! ¡Es un atleta increíble! Tiene que contar el dinero de los deudores del banquete. ¿No lo había hecho ya? ¿Habrá tenido que anotar algo más? ¡Has operado una gran fiesta en Sevilla! ¡En honor de su inmensa fortuna! Y en particular, de los grandes beneficios que se esperan de los préstamos ofrecidos a las familias Colonna y Orsil. ¿Es cierto que tu hermano trabaja ahora para el deudores del banquete? La familia Colonna desea haceros saber que se celebrará un gran torneo este sábado en los campos detrás de San Lorenzo, Cuor y Lemura. Todos los ganadores de los juegos recibirán suculentos premios y el concursante más resuelto y caballeresco recibirá dos mil escudos de oro. El consejo del distrito recuerda que debido al resucitimiento de la malaria en el campo de Marte, los trabajos de restauración y limpieza en Santa María del Pueblo han sido temporalmente suspendidos. El obispo solicita a los peregrinos que eviten la zona en lo posible. La familia Orsini celebrará unos juegos este sábado en la enplanada que hay detrás de San Pablo, Cuor y Lemura. Los dos peores recibirán nerviosos premios. Es un desviedad. ¡Puescríbete al canal! ¡Puera despenar que no hay tres años, belgrantura sobre los 참udicadores! ¡Puescríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Hay algún problema ahí? Tenemos que irnos, Luigi. Llegaremos tarde. ¡Gracias! ¿Ha terminado de contar? Muy bien. ¡Mantadle! ¡No! Tienes suerte. Luigi quiere que siga vivo. Nosotros le seguiremos. Espero que nos dejen entrar. Esta es la dirección apropiada. Vamos en la dirección correcta. Esta es la dirección apropiada. Ese camino no parece el más... ...apropiado. Pero claro, que sería estupendo visitar la ciudad. Aunque me temo que hay que ir al otro lado. Claro que yo no me quejo. Con mis respetos, no voy a cuestionar su autoridad. Pero ¿no deberíamos irnos? Así vamos bien. Esta es la dirección apropiada. Ese camino no parece el más... ...apropiado. Pero claro, ¿quién soy yo para disentir? No voy a cuestionar su autoridad. Pero ¿no deberíamos irnos? Ir por ahí no tiene... El banquero no está por aquí. Así vamos bien. Vamos en la dirección correcta. Casi hemos llegado. Vamos en la dirección correcta. ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos? Sé que la ciudad es caótica. ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos? Así vamos bien. Señores... ...se encuentra bien. Está bien. Lleven. Ver por ahí. No tiene sentido. Señores... Esta es la dirección apropiada. Así vamos bien. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos en la dirección correcta. Así vamos bien. Espero que nos dejen entrar. ¿A dónde vamos? Así vamos bien. No voy a cuestionar su alcoolidad. Vamos en la dirección correcta. ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos? Sería estupendo visitarla. Ahora no voy a cuestionar su alcoolidad. Pero no... Espero que nos dejen entrar. Así vamos conmigo. No voy a cuestionar. Sería estupendo visitarla. Lo haremos muy pronto. Casi hemos llegado. Vamos en la dirección correcta. Señora, ¿se encuentra bien? Así vamos bien. No voy a cuestionar su alcoolidad. Pero no deberíamos irnos. Esta es la dirección apodiana. ¿No está por allí? Creo que va en dirección correcta. Señora, ¿se encuentra bien? Vamos en la dirección correcta. ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos? Así vamos bien. ¿Acaso habéis probado alguna vez la espada? ¿Fuera del campo de entrenamiento? Ese camino no parece el más. Cruz, déjate. Casi hemos llegado. Otra patrulla de esos ineptos, Borgia. Tiene contra los ciudadanos para hacernos la vida imposible. Pronto estaremos en la fiesta. Ese camino no parece el más apropiado. Pero claro, ¿quién soy yo? Con mis respetos, señor. ¿El banquero no está por allí? Así vamos bien. ¿Crees que se ha olvidado de a dónde vamos? Sé que la ciudad es caótica, pero esto... Ese camino no parece el más. Vamos en la dirección correcta. ¿A dónde vamos? Espero que nos dejen entrar. El banquero no está por allí. Espero que nos dejen entrar. Hoy terminaremos pronto. Casi hemos llegado. Dame el cofre, Luigi. No, 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 no Gracias.